hoy me hizo otro vídeo espero que esté muy bien y espero que sí sí muchachos nuevo videito de memes su dosis de hoy día dosis de esta semana un buen dosis duramente dosis que rica dosis muchachos vamos a darle espero que les guste estos memes gracias a vos por pasármelas a darle gracias por estar en el nos quiero edgar porque había uno de son para acá tranquilo te comprendo muy bien nada pobrecito pero está fuerte jefa sáqueme ya no vuelvo a decir que es mejor que pobrecito edgar estaba tan el otro como es que no me acuerdo bien cómo se llama el abuelo le vamos a ir a vuelo porque es ahora actualización es de los nuevos brawler seguramente son los memes entonces va a ser el abuelo y el baroque porque no me recuerdo bien cómo se llama disculpadme déjenmelo en los comentarios juega cinco partidas en equipo el men que no tiene amigos verdad no está bacán todo acá en equipo el men que no tiene amigos verdanes nada está bacán todo acá en el juego que un poco está así pobrecito se ríe el nuevo brawler parece emo yo no estaban extintas esas cosas debe ser genial trabajar junto a colete en la tienda de souber no me quiero morir pero en la tienda de que? souber bravo star community pobrecito el abuelo malo ya wey nah esta muy buena con esta buena nah esta buena crees que asustara a los niños a los niños les dará pesadillas a los padres cuál es el mejor del juego max entonces por qué pusiste león le gana a todos no seré la persona más bonita pero si la que más te quiere hay destinos peores que la muerte nah 749 que asco o levantas ese ánimo o te lo levanto a golpes que agresiva quiero ser la persona que más te haga reír y también la que te haga gemir como? bueno 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 que es un nudex? me puedes enviar ejemplos por favor? jejeje ese es el perro si le gustan las mamas que subo imagínate las que doy pero bueno bueno jesse tu tío te espera en tu cuarto podrías morir y te ofrece gemas pero vale la pena no no mientras yo exista siempre tendrás a alguien que te admire es que pide la comunidad la que nos dan de los creadores de llega colete gafas o gafas colete jejeje que feo se ve esto al sacarme esto yo ya me voy yo quería un legendario bueno todos free fire bravo stars nice usa volver a jugar 10 veces yo creo mis propias opciones que el pueblo decida hey colt has visto a spike? creí sentir su olor sabes siento su olor tan cerca de mi que casi si puedo saborearlo por si te espera esa perra está loca what the fuck con esto me voy a ver divina actualización de bravo stars micel con 1 giga de ram y poca memoria interna sin comentario muchachos sin comentario